Bueno, nosotros hemos ido a acompañar a la Presidenta del PJ y al Vicepresidente del Partido Judicialita en lo que es nuestra reorganización del peronismo, ya se nos cumplieron los mandatos y bueno, acompañamos a Raúl, a Lucía y a todos los militantes y a todos los compañeros de la provincia que tuvieron la suerte de asumir en los cargos partidarios. En esta renovación de autoridades, bueno, se dio la unidad acompañando a Lucía Corpazzi, también al gobernador Raúl Jalil en este sentido, ¿cuál va a ser la vocación que va a tener el PJ en el armado del Frente Electoral, del Frente de Todos? Como siempre te digo, Ale, el peronismo siempre discutimos en el peronismo y eso está bien porque eso le da vida a la democracia y a nuestro partido. Seguramente iremos todos juntos a nivel provincial, siempre vamos a primar lo que es a la sociedad, a la gente. En caso particular estoy convencido de que Raúl Jalil se merece un segundo mandato, por lo tanto creo y vamos a acompañar para que Raúl Jalil sea nuevamente gobernador de Catamarca. Seguramente el peronismo va a ser lo mismo, ya se han expresado los intendentes, se han expresado distintos militantes en toda la provincia. Y lo que venga y lo que haya que discutir, se discutirá y está bien que así sea porque no todos podemos estar de acuerdo con lo que se plantea, pero bueno, eso hace a la democracia la discusión. Yo lo que te dije en cuanto al gobernador Jalil y a sus elecciones, es una cuestión personal mía, yo lo vengo diciendo desde hace bastante tiempo, siempre lo pongo en mis redes, cada vez que tengo la oportunidad de que un periodista me pregunta, yo siempre digo que Raúl Jalil tiene que ir por un periodo más. El gran ausente ayer el intendente Gustavo Sadi en este acto, ¿le ha sorprendido esto? Bueno, el compañero dijo que tenía otras actividades ya programadas de antemano, la verdad que Gustavo es una excelente persona, Gustavo es un excelente compañero, yo jamás podría decir nada en contra de Gustavo. Por ahí las discusiones y todo lo que se viene hablando y lo que se dice en la prensa, seguramente van a ser subsanadas dentro del partido y vamos a ir todos juntos tras la figura de Raúl Jalil y de quien determinen que sea el vicegobernador que acompañe. Y bueno, yo no puedo opinar por Gustavo, pero nosotros anhelamos que tenga un periodo más en la Muni, pero yo sería un atrevido si digo algo que él tenga que hacer o que yo quiera. Lo que sí te puedo decir que es un gran compañero, tiene todo el derecho del mundo a aspirar a lo que sea, porque yo también, cualquier dirigente lo tenemos, pero creo que va a primar la provincia, el peronismo y vamos a estar todos juntos. ¿Sería preocupante para el frente gobernante que Gustavo Zay decía no participar en estas elecciones por el caudal de votos que tiene según las encuestas? Seguramente que sí, seguramente lo que ha hecho Gustavo en la capital es tremendamente positivo para los catamarqueños y creo yo que sí o sí tiene que estar él en esta oferta electoral.